Pero se llevaron a cabo elecciones en el colegio médico y el elegido es el doctor Raúl Urquizo, médico pediatra, que reemplazará a partir de los próximos meses al doctor Palacios Selly. ¿Cómo está, doctor Urquizo? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia. En primer lugar, digamos, la evaluación que usted hace respecto al protagonismo, además en medio de una pandemia, que ha tenido el colegio médico en los últimos dos años, por un lado, y por el otro lado, ¿cuál es su postura en relación a continuar el trabajo que se estaba realizando o tiene una evaluación o una mirada distinta? Sí, en primer lugar quiero agradecer a la orden médica que ha dado su voto a nuestra lista por un tema muy central, que nosotros tenemos experiencia en el manejo de la pandemia. Y es un equipo de trabajo duramente. Miren, son 549 médicos que han fallecido, que con sus propios esfuerzos de recursos del colegio médico han tenido que traer colegas de provincias que cada vuelo costaba alrededor de 18 mil dólares con recursos propios, dejó hacer obras, y sobre todo enfrentar, salvar vidas. Y que ha sido nuestra esencia y nuestro compromiso. Y creo que eso es el valor que nos ha dado el gremio médico. Porque para poder dirigir el colegio médico hay que conocer el colegio médico, cómo funciona, cómo son los recursos, y sobre todo, tener un gran equipo. Y eso creo que es lo que refleja la votación. A pesar de que ha sido una campaña muy dura, muy complicada, sacando cosas de mentiras, ignorando honores. Bueno, las campañas normalmente polarizan las posiciones, pero en todo caso lo que nos queda claro es que después de la entrega de tantas vidas, de tantos médicos, de distintas especialidades, sobre todo dentro de la pandemia, lo que se ha logrado ahora con el nivel de vacunación es que se minimice completamente la posibilidad de que haya más médicos enfermos de gravedad o que mueran, ¿no? Sí, y no solamente médicos, se recuerda que... Sino todo el personal médico, sí. Recuerde que la tercera dosis fue una lucha dura del doctor Palacios, en el mes de abril pedía la tercera dosis. Yo inclusive estuve en las mesas de negociación, entonces yo era vocero, y se negaba en las autoridades anteriores. El nuevo ministro escuchó y logramos conseguir la tercera dosis, no para los médicos, enfermeras, la población general. Mire usted ahora, hasta los 18 años, pero gracias a la fuerza, a la voluntad de trabajo, de cuidar la salud. Y en esta crisis creo que el Colegio Médico tiene que ver. Invitamos inclusive a todas las corrientes, a todos los grupos que han competido con nosotros, llegar al Colegio Médico, trabajar juntos, porque la unidad es lo único que nos hace esfuerzo. Y la salud del país hay que trabajarlo, porque la voz del Colegio Médico, ustedes han invitado muchas veces al nuestro recano Miguel Palacios, y daba pautas, y lamentablemente el gobierno se demoraba. Pero lo bueno ha sido que por lo menos nos han escuchado, y ese liderazgo hay que mantenerlo. Obviamente la valla que nos deja es bastante alta, pero estamos seguros de que vamos a tratar de compensar, de estar a esa altura, y sobre todo, ¿no? Trabajar por la salud de la población, no solamente de los médicos. Y creo que yo como pediatra, neonatólogo, siempre he hablado de la preocupación de la prevención. Los niños que no se están vacunando a menores de 5 años, las personas mayores de 60 años, las gestantes que no están, están apreciando enfermedades que ya se habían radicado hace muchos años. ¿Y gracias a qué? A la prevención. Y creo que esta gran tarea que es la reforma de la salud, el Colegio Médico tiene que participar, tiene que escuchar a la opinión de los médicos, y contribuir, que el cuidado de la salud tiene que funcionar inmediatamente. Mire usted, para el próximo año el aumento de los puertos es mínimo, realmente, para todas las necesidades. Hay hospitales que se están cayendo, yo estoy en su llana. Realmente las condiciones de ese hospital fue catastrófico. Doctor Luquizo. Y la muerte ha sido fatal, y por eso nosotros queremos trabajar con todos. Sí, digo usted. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Se está registrando un incremento de casos de contagio en varias regiones del país. Tema de la COVID-19. Usted, como médico, considera que este incremento, que ha sido constante en los últimos 3, 4 semanas, ¿puede ser indicio de que estamos muy cerca de una tercera ola, o ya comenzó? Sí, nosotros hemos estado hablando de la tercera ola desde el mes de agosto, y para evitar la tercera ola hay bajas condiciones. Primero, que la velocidad de inmunización es aumenta por lo menos al 80%. Es cierto que se ha estado ampliando, pero la población todavía no reacciona en unos sectores. Y creo que lo que se tiene que trabajar es convocar que la gente vaya a vacunarse a nivel nacional. Y sobre todo, usar correctamente la doble mascarilla, evitar reuniones en ambientes cerrados. Que la vacuna está disponible y que la población no tenga miedo, porque cualquiera de las marcas protege. Y la mejor evidencia han sido los médicos que hemos recibido de Sinofar. Claro, pero estamos ya a puertas de una tercera ola, ¿estamos ya en ella? ¿Usted qué considera? Yo creo que sí, porque está subiendo realmente significativamente 35% en las últimas semanas. Y si en Navidad nos agarra así, realmente va a ser muy doloroso, vamos a tener muchas muertes, y sobre todo la capacidad de respuesta de los hospitales va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque muchos médicos están cancelando su contrato con el caso COVID. Entonces no va a haber personal, no va a haber medicinas, la infraestructura no se ha mejorado mucho, y creo que para evitar eso hay que vacunarse, usar la mascarilla, distanciamiento social, y sobre todo que la población acuda, y en lo que hemos pedido al Ministerio también, que los horarios de vacunación sean hasta las 10 de la noche, todos los días. Aunque no sean personas que no pueden ir a vacunarse por el trabajo, y sobre todo que la población tome conciencia que la vacuna protege, cuida. Justamente a propósito de eso, doctor Urquizo, felicitándolo naturalmente por su elección como decano nacional del Colegio Médico del Perú, son más de 60 mil médicos que votan en esas elecciones, se ha suscitado un cierto malestar en algunos ambientes científicos, a lo que ha dado una expresión entre otros nuestro colega, el doctor Elmer Huerta, porque se pretende modificar el estatuto deontológico de la medicina para pasar a considerarla no una ciencia, sino un arte. Y esto abre la puerta a ciertas actitudes irracionales que hemos visto justamente contra la vacuna, incluso de la parte de algunos médicos, que han recomendado productos totalmente anticientíficos. Entonces, quisiera saber si usted tiene una posición tomada sobre esta modificación en el estatuto que estaría en curso en el Colegio Médico. Creo que el doctor Huerta no ha leído claramente lo que es la propuesta. Lamentablemente, esto todavía está en discusión. Esta modificación del estatuto no es el estatuto, es el código de ética. El año pasado se convocó a expertos en código de ética. Esto ha pasado por una serie de comisiones, y al final lo que se ha hecho es presentar para que la orden médica opine, lo discuta. Eso no está definitivo. La próxima gestión lo que se va a hacer es, la propuesta que nosotros hacemos es que el código de ética debe ser vigilado por un comité ajeno a que sean directivos, un tribunal de ética, donde esté la sociedad civil, la sociedad científica, las universidades, donde tengan un valor que ellos se evalúen y sancionen. Y de tal modo de que ese tribunal no esté comprometido, porque al final puede ser causa, supongo que han querido relacionar, inclusive que a algunos involucrados se les va a proteger. Eso es totalmente falso, porque nunca es retroactivo. Más aún, esa propuesta no ha sido discutida, solamente han recogido opinión. Y lamentablemente ha habido críticas periodísticas, pero ninguna propuesta concreta de modificación. Y la única forma que vamos a hacer es convocar a la orden médica un evento especial para que ese código de ética tenga un sustento bueno y que defienda realmente el acto médico, porque hay mucho intrusismo, muchas cosas, y muchas cosas que se habla de que la medicina va a ser, sin ninguna base científica, totalmente equivocada. Bueno, porque la medicina moderna ha cambiado. Bueno, tiene que estar basada en la ciencia, si no imaginémonos todos si no se basa en la ciencia, ¿no?, la medicina. No, sería terrible. Terrible, bueno, hay voces extrañas también, incluso ayer he escuchado a un médico llamar la atención. Incluso un premio Nobel, ¿no? Un premio Nobel que pidió en Francia que no se vacune la gente. Hemos tenido eminencias científicas que han actuado contra la ciencia. Sí, yo creo que eso, la mejor evidencia que las vacunas protegen. Mire usted, que yo cuando he sido formado había en el hospital de niños, un pabellón de niños con sarampión, polio, quétanos, que son desaparecidos gracias a la vacuna. Ciertamente, muy bien. Y entonces yo creo que el colegio médico debe trabajar seriamente con el código de ética de ser moderno, que sea lo justo y sobre todo tener confianza en que los nuevos directivos van a ser. Ojalá, muchas gracias por sus declaraciones y le reiteramos nuestras felicitaciones por su elección como decano nacional del Colegio Médico del Perú. Permíteme solamente, además, renovar nuestra felicitación a los equipos que están en todas las zonas afectadas del terremoto de RPP, a Helen Meniz, a Lucho Loaiza, a Jacob Rivera, a Yaconda García, a Betty Rebasa, hoy han hecho un trabajo importante. Por supuesto, resaltante para todos nosotros y vamos a seguir en esta programación. Muy buenos días, gracias por su sintonía, que tengan todos un buen día y sobre todo nuestro saludo a los peruanos de Amazonas y las regiones aledañas que han sufrido en el impacto de un terremoto de 7.5 grados. Muy buenos días, sigan con RPP, la voz de todo el Perú.